Hola, el día de hoy vamos a ver un tono rosa para navidad, algo distinto a lo más usual que por lo regular son colores rojos, azules, verdes, blancos y pues aquí pueden darse cuenta los materiales que vamos a estar utilizando. Es un set realmente muy sencillo como a todos los que me gusta hacer, pues se pueden dar cuenta que ya las manos están preparadas, ya tienen una base, ya tienen el tip, ya tienen un acrílico rosa translúcido que se ve hermoso la verdad. Y pues también podrán apreciar que mi dedo está lastimado y que no va a haber uña en ese dedo, verdad. A razón, me corté mi dedo y pues la herida fue un poco grande, entonces no puedo por el momento limarlo, ni quiero arriesgarme a que le vaya a caer monómero, verdad. Ya que pues me puede provocar alguna infección o alguna alergia y pues quiero evitar eso. Y pues se pueden dar cuenta que vamos a colocar distintas decoraciones y pues solamente es tratar de cubrir lo mejor posible la mano. Y pues vamos a terminar encapsulando con un acrílico rosa translúcido para que el efecto en rosa quede un poco más fuerte y se vean más bonitas. Y la verdad quedaron hermosas, a mí me fascinaron, quedé muy feliz con ellas y pues quedé muy contenta. Aunque son rosadas, pues creo que a ustedes también les van a agradar. Y quiero aprovechar para darle las gracias a todos y todas por sus hermosos comentarios. Quiero dar las gracias a mi esposo que siempre me está apoyando dándole clic a mis videos. Y pues a todas esas hermosas personas que siempre ponen comentarios muy bonitos, muy lindos. A las personas que van llegando al canal, espero que les agrada el contenido y decidan quedarse. Y pues si no, pues gracias por pasar y darle clic al video. Y pues aprovechar y desearles una feliz navidad, un próspero año nuevo. Que si este año fue bueno, el siguiente sea un año mucho mejor, lleno de amor, de bendiciones para todos. Y pues nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!